A través de las redes sociales un hermano me pregunta cómo es que podemos entender mejor y cómo aplicar la enseñanza de ese gran santo San Alfonso María de Ligorio que dice lo siguiente, escribe en un texto lo siguiente, de Dios vienen todos los bienes y los males, es decir, las cosas que nos contrarían y llamamos males aunque no lo sean realmente, en realidad son bienes cuando sabemos recibirlos de las manos de Dios. Hay dos cosas importantes que señalar sobre esta frase sobre los bienes y los males aparentes y el papel que tienen en la vida. En primer lugar, esta reflexión de quién viene y necesitamos hacer una pequeña memoria de quién es el gran San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio vivió su vida a lo largo del siglo XVIII en Italia, especialmente en Nápoles. Fue un importante autor espiritual, compositor, músico, artista, poeta, abogado, filósofo escolástico y un importantísimo teólogo moral. Buena parte de la moral que se aprende hoy en la Iglesia Católica es enseñanza moral de San Alfonso María de Ligorio. Él fue el que sistematizó buena parte de la moral católica y fue el fundador, además, de la congregación del Santísimo Redentor, conocido también como Redentoristas, una de cuyas grandes notas carismáticas es la de difundir las misiones populares para levantar la fe del pueblo y también enseñar el discernimiento moral a través de la dirección espiritual, justamente porque San Alfonso María de Ligorio es el padre de la moral católica moderna, gran autor y maestro de moral. Una de las cosas importantes de San Alfonso María de Ligorio es la cantidad de obras espirituales que escribió. Escribió, entre ellas, muy populares libros sobre la oración constante, sobre cómo rezar constantemente y mantenerse en presencia de Dios. Escribió también algo muy importante que es la devoción al Santísimo Sacramento. Fue un gran devoto a la adoración eucarística. Su libro de adoración eucarística es el gran manual para aquellos que quieren practicar la hora santa y que quieren realizar la adoración eucarística. Es un verdadero devocionario de oro. Fue fundamental para mi proceso de conversión durante las visitas eucarísticas que realizaba, porque no sabía qué cosa hacer frente al Santísimo. Y el libro de visitas al Santísimo de San Alfonso María de Ligorio fue fundamental para mí, para orientarme y poder poner en mi boca y en mi corazón las palabras adecuadas para adorar al Señor. Pero esta frase es una frase esencial de la tradición cristiana. De Dios vienen todos los bienes y los males. Es decir, que las cosas que nos contrarían y llamamos males, aunque no lo sean realmente, en realidad son bienes cuando sabemos recibirlos de las manos de Dios. San Alfonso María de Ligorio no inventó esta doctrina. Esta doctrina es profundamente cristiana y está relacionada con un tema que a muchas personas irrita y que he mencionado constantemente y es que podemos decir sinceramente que Dios no castiga, que los males que aparecen tienen un carácter fundamentalmente pedagógico y que ya San Pablo decía, todo acontece para bien de los que aman a Dios. Todo acontece para bien de los que aman a Dios. Esta es una frase sencilla que de alguna manera es la versión resumida de esta otra frase que este hermano a través de las redes sociales nos hace llegar de San Alfonso María de Ligorio. ¿Qué cosa significa? Significa que Dios, que es omnisciente, es decir, que lo sabe todo y que lo ve todo, conoce los efectos que determinados acontecimientos van a tener en nuestra vida. Nosotros no los conocemos, miramos las cosas en el corto plazo y en consecuencia podemos caer en la tentación de ver cosas tristes, dramáticas, violentas, inexplicables que acontecen en nuestra vida como algo que es malo y que es un castigo de Dios y que simplemente tenemos que resignarnos a ello. Mientras que la enseñanza de San Pablo y la misma enseñanza de San Alfonso María de Ligorio nos lleva a que nosotros tratemos de tener una visión sobrenatural, no natural. Obviamente jamás vamos a tener la visión de Dios, jamás vamos a poder ver lo que Dios ve. Por eso Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Pero lo que sí podemos decir es, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios desea mi bien y yo sé que todo sucede para bien de las personas que aman a Dios. Si yo amo a Dios con todos mis defectos, con todas mis limitaciones, con todas mis insuficiencias, pero amo a Dios, amo a Dios, entonces las cosas difíciles que me acontecen, las cosas tristes, las cosas incluso trágicas que acontecen, acontecen para bien. Para un bien que yo probablemente ahora no voy a poder comprender, que lo comprenderé en el futuro, que lo comprenderé en el paso del tiempo, que lo comprenderé en el más allá, cuando me encuentre cara a cara con Dios. Pero todas esas cosas tienen una razón y suceden para bien. De Dios vienen todos los bienes y los males, dice San Alfonso María de Ligorio. Y esto significa que las cosas visiblemente pueden ser males reales. Dios no quiere el sufrimiento para los seres humanos. El sufrimiento se introdujo en el mundo por consecuencia del pecado. Pero Dios sí quiere que cada uno de nosotros vivamos de acuerdo a su plan de amor, a su plan de bondad y de realización, y que hagamos las cosas de acuerdo a ese plan de amor y de realización y de felicidad. Y cuando suceden cosas difíciles que nos sacan del camino, que nos desconciertan, que nos rompen de lo habitual y nos cambian los criterios de la realidad, entonces nosotros podemos comprender que la mano de Dios está presente y que la consecuencia del efecto de ese acontecimiento doloroso, triste, negativo en nuestra vida no es la resignación. No es decir, por algo pasó, no me importa por qué, lo siento, probablemente lo he merecido y punto. No, es para bien, es para que algo bueno pase. Cuando algo positivo nos pasa, cuando tenemos una experiencia sobrenatural maravillosa, cuando recibimos una señal hermosa de Dios, cuando algo alegre pasa en nuestras vidas, nosotros descubrimos ahí fácilmente la mano de Dios y agradecemos a Dios, o por lo menos deberíamos agradecer a Dios. Y eso nos sirve y nos impulsa. Pero también debe impulsarnos lo contrario, cuando las cosas pasan de la otra forma, porque vienen de las manos del mismo Dios. Es verdad que el demonio influye. Es verdad que el demonio actúa e interfiere en el plan de Dios, pero recordemos que Dios es todopoderoso y el demonio no. Y en consecuencia, incluso si el demonio actúa o influye en algunos aspectos de nuestra vida, lo hace única y exclusivamente porque ha recibido el permiso de Dios. Y si ha recibido el permiso de Dios, si Dios permite que actúe, es porque eso va a ser para nuestro bien, va a ser para bien de todos los que aman a Dios. Y en realidad son bienes, como dice San Alfonso María de Ligorio, cuando sabemos recibirlos de las manos de Dios. Esto es algo que, como digo, corresponde siempre a la tradición cristiana. El gran autor del manual de perfección y virtudes cristianas, Alonso Rodríguez, decía exactamente lo mismo, y lo vamos a ver, autor tras autor, que no existe en ninguno de ellos un llamado a una resignación exclusiva, inútil, infecunda, improductiva, frente a los sufrimientos y frente al mal. Todos ellos alientan a ver la mano bondadosa de Dios y a entender que no entendemos, comprender que no comprendemos. El hecho de que yo no comprenda una tragedia o un mal en mi vida, no significa que no tengan un papel y un lugar. ¿Por qué? Porque quien ha permitido que esa tragedia suceda, puede ver el futuro, puede ver mi vida, me conoce perfectamente, y no solo me conoce perfectamente, lo más importante todavía, hermanos, me ama perfectamente. Y en consecuencia lo único que quiere es mi bien. Dios no desea el mal de sus hijos, no desea el daño de sus hijos, no desea la frustración de sus hijos. En consecuencia, las cosas que aparentan ser males y que son males en la realidad, como son los sufrimientos o como son las frustraciones en medio de nuestra vida, todas ellas son permitidas por Dios. Dios las permite. Y si Dios las permite, es porque entran dentro de su plan. Nada de lo que acontece escapa al plan de Dios. El demonio no sorprende a Dios de pronto con una acción mala contra un ser humano y Dios de pronto se despierta y dice, estuve distraído, esto no debió pasar. Todo acontece bajo la mirada de Dios. Y por eso es que San Pablo puede resumirlo de una manera tan sencilla y tan tajante. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Todo sucede para bien. Las cosas malas, las cosas buenas, las cosas aparentemente neutras, las cosas incomprensibles. Todo sucede para bien de aquellos que aman a Dios. En consecuencia, San Alfonso María de Ligorio, con esta frase y esta expresión, con esta enseñanza de aprender a coger de Dios los bienes y los males, no hace sino insertarse santamente como el santo que es en la larga tradición cristiana que reconoce que nada escapa de la providencia divina y de que siempre estamos en la mano de Dios y que nada de lo que sucede es consecuencia de que el Señor se haya olvidado de nosotros, nos haya abandonado o nos haya dado la espalda. Incluso esas experiencias espirituales como las que padeció la Madre Teresa de Calcuta durante muchos años de su vida, ella misma reconoció que eran una manera particular, edificante y de construcción de su propia santidad, de la propia santidad de la Madre Teresa, querida por Dios y deseada por el bien. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Que tengas un buen día. ¡Gracias!